La consulta del Dr. Escarabajo 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 aproximación de lo que se puede quedar como el single y en este caso así fue, se quedó nadie por eso, entre otras cosas. Bueno, fechas de directo de momento estamos trabajando en ello, sobre todo con cautela, porque como ha dicho Alfonso antes, teníamos toda la gira programada y esta circunstancia no te permite pensar tampoco en un medio plazo y ya ni que decir en un largo plazo, pero estamos trabajando en poder hacer presentaciones del disco, aunque sea en un formato un poquito más reducido y de cara pues quizás a partir del verano que viene crucemos los dedos que se pueda empezar a girar con mayor asividad. En cuanto a fechas a corto plazo, se acabamos de lanzar Fantasmas, tendremos alguna sorpresita más quizás para estas navidades y bueno, el disco saldrá a principios del año que viene, el mes de enero, ya con los 10 temas que queremos presentar. Yo lo que me dice el corazón es que seremos mejores personas, pero lo que me dice la cabeza es que seremos exactamente las mismas personas. Esperemos que no sea así, todo cambiará, obviamente nada va a ser igual, al menos en el recuerdo. Bueno, habrá que adaptarse a las nuevas circunstancias, lo que yo creo que nos negamos un poco a pensar es que los conciertos tengan que ser como han sido este último año y esperemos que no sea así, porque nos gusta mucho, nos gusta demasiado el contacto con la gente, el cantar, incluso el escupirnos. Entonces, esperemos que no sea así, no sabemos, no somos videntes, no sabemos qué va a pasar. Podéis recomendarnos un libro. La perla de John Steinbeck. Una película, Malditos Bastardos. Una canción. Heart de Alan Parks. Un álbum. Tópico, pero el Sanger Paper de los Beatles. Un grupo solista. De Sandy Drivers. Una afición. Bueno, se nos ha puesto de moda ahora con esto de un abrazo a la gente y es el trihagging. Cordero cochinillo o sopa castellana. Sopa castellana siempre, a todas formas. Hola, somos Gotelé. Estamos preparando el lanzamiento de nuestro siguiente álbum Alebrijes. Hemos lanzado dos adelantos, Fantasmas y Nadie, que os invitamos a que lo escuchéis, a que lo disfrutéis, a que lo saboreéis. Y también os invitamos a que visitéis a los amigos de Histéricas Grabaciones, que os metáis, que os sumergáis en su mundo. Y os mandamos un fuerte abrazo. Somos la guerra. Somos un par. Somos un par. Gracias.